Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Erick Uchaneru y bueno pues en este video simplemente les quiero comentar el por qué no he subido videos últimamente y es porque he estado planeando mucho pues cómo voy a remodelar aquí si pueden notarlo pues aquí en mi cuarto pues ya pues hice espacio para meter varias cosas y la verdad es que esto me va a llevar mucho mucho tiempo digamos que tengo programado un plazo de 6 meses para ya terminar mi setup o sea todo esto que ustedes están viendo ahorita pues lo voy a remodelar, lo voy a cambiar y esto lo estoy haciendo para mejorar mi canal ya que pues la verdad yo ya quiero hacer gameplays de juegos japoneses ya quiero hacer streaming, quiero hacer directos, quiero hacer muchas cosas ya de mejor calidad y para eso pues le tengo que invertir mucho y entonces es por eso que ahorita pues he estado trabajando mucho tiempo para poder ganar más dinero y poderlo invertir en mi setup ese es el motivo por el cual no he estado subiendo videos últimamente y también otro detalle pues muchos me preguntaban ahí oye ya no vas a viajar a Japón, etc pues déjenme decirles que el viaje a Japón lo voy a posponer para después de las olimpiadas porque considero que ya va a estar un poquito más barato los precios y también pues ya va a estar terminado el parque de divorciones de Nintendo que está en Osaka me parece y también es un lugar al que me gustaría ir pero bueno, o sea me quiero dar este plazo para planificar bien lo que es el viaje tener todo lo que voy a utilizar ya sea equipo de cámaras, computadora, algo no sé ese tipo de detalles ¿no? maletas planificar bien el viaje los boletos del transporte del Shinkansen del JR Line Pass etc todo ese tipo de detalles los quiero planificar bien en cambio si yo me hubiera ido ya en estos meses pues la verdad es que lo hubiera hecho así de rápido y creo que no hubiera disfrutado tanto el viaje es por eso que lo voy a planificar bien y por lo mientras me quiero concentrar más que nada en tener un setup una computadora ahora sí que muy buena para poder hacer todas las cosas que quiero aquí en mi canal de YouTube y pues la verdad muchas gracias a todas las personas que continúan suscritos a mi canal la verdad muchas gracias a todos ustedes y pues espero que me sigan acompañando aunque ya no esté subiendo mucho contenido pero la verdad es que si todo esto se logra si todo esto se hace realidad pues ya verán que mi canal va a dar un giro totalmente diferente y se va a ver mucho mejor y van a tener ustedes mucho mejor contenido aquí en Ericku Channel bueno pues eso es todo la verdad pues muchas gracias a todos ustedes yo soy Erickun y pues nos vemos en el siguiente video ¡Mirazán! ¡Jane!